¡Suscríbete! 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 ¿Esa aún es...? No, tengo un... ¿Tu música? No, tengo un problema de solucionar afuera luego y... ¿Dónde vas a pedirle allá? Un problema, un problema familiar... Tengo que solucionar eso luego... Para poder estar tranquilo... ¿Sala uno? ¿Qué? ¿Anda peguito o nada? ¿Qué van a ver? ¿Qué van a ver? Y van a ver las bromas que vos puedas hablar con ellos... ¿En serio? Pero ahora, hoy es sábado, hoy ya... Lunes... Hoy es sábado ya... Si le venden gente soltera, oye... Madre, cabrón... No se cumple las bases y condiciones que ellos... ¿Sí, mamá? Y si no se va a hacer así, sencillo... Si hoy no hace paciencia, dice... Y es que ni por mí mismo tengo paciencia, loco, oye... Si no se va a hacer como yo dije... ¿Dónde vas a ver, hijo? Ese es primero, loco... Va, pues, renegar ya... No, pues, decimos renegarse... No puede, loco... En ningún momento... Si es que su papá no está de acuerdo, no puede, loco... Ni... Pues, yo no estoy... Está bien, pues... Yo quiero saber cómo es el tema... Bueno, si no se va a hacer como yo dije... Entonces yo no me voy a preocupar más por mi hijo... Voy a mandar plata y, bueno, voy a... Voy a tratar de borrar de mi mente que tengo criatura, entonces... No podemos... No, pero voy a tratar de hacer eso porque me... Me hace mal en mi trabajo, pues... ¿Entendés? Me... Me... Me obstaculiza... Me obstaculiza hacer bien mi trabajo si es que tengo eso en mi cabeza, ¿entendés? Voy a hacer como los otros padres... Como los otros papás... Voy a hacer como los otros... La mayoría hace... Pero... Hace de cuenta que tiene un hijo pero que no se preocupa tanto como yo me preocupo... Es sencillo... Así nomás vamos a hacer y... Termino... Así hay cosas... Entonces voy a trabajar bien... Voy a... Mi mente en mi trabajo y... Termino... Hace de cuenta... ¡BRA59.27.1001! VOL.0